Oh, 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 oh Baila bajo el sol ardiente Canta con calor que siente Corazón latiendo fuerte En la fiesta de repente Ríos de salsa en la calle Luz de luna brilla y sale, mueve las caderas, vale, alegría nunca sale. La vida loca corre, risa y amor abunda, corazones no se esconden, bajo la luna redonda. Ritmo en cada esquina, maracas suenan divinas, por la noche se ilumina la pasión que nos domina. Mira el cielo azul divino, sueños no tienen destino. Celebra que estamos vivos, amor en cada camino. La vida loca corre, risa y amor abunda, corazones no se esconden, bajo la luna redonda. La vida loca corre, risa y amor abunda, corazones no se esconden, bajo la luna redonda. La vida loca, risa y amor abunda, corazones no se esconden, bajo la luna redonda.